Yayo Pilleri es Coordinador General Nacional de Convergencia. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar. Hola Carla, un placer saludarte. No solamente me complace saludarte a ti, sino a todos los televidentes de Aló, buenas noches. Teníamos tiempo sin hablar. Quiero saber cómo recibieron por allá esto de que Saab vendía a Maduro desde el 2018. Mira, este caso ha estado lleno de oscurantismo desde el principio, ¿no? Y de marchas y contramarchas en los discursos del régimen. Versiones encontradas desde el mismo inicio y desde el mismo régimen y ahora esta novedad, ¿no? Creo que lo prudente en este momento es ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos, aunque el régimen hace silencio. Y sin duda alguna, pase lo que pase, Carla, están convencidos de que cada vez el régimen está más solo. No solamente porque cada vez pierde más respaldo popular. Está más solo porque cada vez pierde más aliados. Pero está cada vez más cercano entre ellos lo que está sucediendo y sin respuesta a los graves problemas del país, ¿no? Entonces, creo que el régimen, con el favor de Dios, tendremos en corto plazo de tiempo la posibilidad de tener una salida que sea por la vía normal, pacífica, pero constitucional. Pero una salida que le permita a los venezolanos tener nuevamente un país de oportunidades, de mejor calidad de vida y de condiciones para todo. Hay algo que ocurrió hoy, pero claro, lo de Ale Saab fue como una aplanadora, pero hay algo muy grave que ocurrió el día de ayer. 20 países se encontraron para hablar sobre la crisis de Venezuela y la conclusión es prácticamente que esto nos lleva al 2024. Después que el mundo nos ha dicho que Maduro es ilegítimo, es decir, que no hubo nunca elección en el 2018, ¿cómo es posible que se contemple el 2024 como una fecha para hacer una elección? Eso debería haber ocurrido en lo inmediato. No es lo que se debe pedir. Fue un error. Algunos creen que fue un error porque no fue consensuado ni consultado con líderes políticos venezolanos. Lo hizo el mundo. Por su cuenta. Bueno, a nosotros nos deben la elección del 2018, nos deben la elección del 2020. Y por supuesto que el plan es lograr que haya esas elecciones que nos deben en el más corto lazo posible de tiempo. Hasta en la narrativa del régimen, que es la que él quisiera, hasta el 2024. La que nosotros queremos es lo antes posible. Y por eso estamos transitando la necesidad y la posibilidad de que la presión interna, junto con la presión internacional, pueda lograr una vez por todas ese acuerdo integral de salvación nacional. Ok, me voy a concentrar en ese plan de salvación nacional. Porque hay dudas en la juventud venezolana de la confianza y credibilidad de los convocantes. ¿Cómo ustedes van a lograr que la gente se entusiasme? Si el propio régimen, por culpa del régimen y su narrativa, pero también por responsabilidad de la propia oposición, por las transgresiones en las que ha estado implicada, quizás esto no motive a los venezolanos a salir. ¿Cómo ustedes están confiados en que la gente los va a seguir en esta invitación? Nosotros vamos a seguir insistiendo, Carla. En el caso particular de muchos de quienes nos acompañan, somos luchadores. Hemos sido víctimas de todo tipo de agresiones, de todo tipo de persecuciones. Hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas. Y lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y quedarnos en nuestra casa esperando pacientemente y pasiblemente que los acontecimientos desde afuera se desarrollen. Nosotros vamos a luchar porque cada día que pasa, Carla, pasan tragedias, no solamente en territorio venezolano. Tragedias como que personas mueren porque no pueden alimentarse, personas mueren porque no pueden ser atendidas en su situación de salud. Pero también los venezolanos que huyen, los venezolanos que huyen, como esa madre que huyó con ese niño que fue asesinado por la guardia costera de Trinidad y Tobago. Todo eso nos lleva a que no podamos hacer simplemente quedarnos esperando. ¿Cuál es el argumento para que el venezolano se motive a salir otra vez? ¿Cuál es la oferta? El argumento no es otro de que tenemos como objetivo superior la salida de red. El argumento es que a pesar de todos los errores cometidos y no se pueden negar unos propios y otros ajenos, pero son errores. Y la juventud, como los que no somos tan jóvenes, tenemos motivos seguramente para estar desestimulados en algún momento, pero también tenemos un gran y poderoso motivador y resorte. Lograr la libertad de Venezuela, lograr la posibilidad de una salida electoral que permita que haya un cambio de régimen acá. Entonces, nosotros vamos a intentar y estamos intentando con el movimiento Salvemos Venezuela, no una nueva plataforma, no es un nuevo partido político, no es una división de la oposición venezolana, es simplemente un movimiento que nace desde las entrañas de la plataforma unitaria de la oposición venezolana que busca ser una correa de motivación, una correa movilizadora de acciones que permitan estar cada vez más unidos. Si es Guaidó separándose del G4, deslastrándose del G4. No, no es un problema de deslastrarse o no deslastrarse, aquí todos son útiles y todos somos necesarios. Aquí la plataforma unitaria es importante, pero no es suficiente. Los que estamos acá somos importantes, pero hacen falta muchos más actores. Tenemos que ir más allá de la plataforma unitaria. Tenemos que ir también por partidos que no nos acompañaron en la plataforma unitaria, pero que tienen el objetivo claro de la salida del régimen. Tenemos que ir más allá con la sociedad civil, con los gremios, con los sindicatos, con esos jóvenes que tú estás mencionando que tienen razones para desconfiar. Es normal que tengan razones para desconfiar. Y está en nosotros entonces la necesidad de crear nuevamente la motivación para que vuelvan a incorporarse y vuelvan a activarse. Viallo, muchísimas gracias por este tiempo. Como sabe hoy Alex, se roba como que toda la atención. Yo lo comprendo. Pero necesitábamos escuchar esto. Me complació mucho verte y desearte lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga a ti y a los oscuros. Amén. Gracias. Y a toda Venezuela, a los que estamos aquí y a los que están afuera. Por favor, hacértenos otra invitación para hablar con más calma. Eso en los próximos días. Viallo Pilleri, con nosotros, Coordinador Nacional de Convergencia. Voy a regresar con quien fuera abogado de Alex Saba, así que no se los pierdan.